¡Qué curioso! Aquí tenemos un detallito, una falla técnica, pero no queremos dejar pasar a esta transmisión. Exactamente, dejar pasar a la transmisión en este gran día. Así que, estoy dando nada más que vender la pauta de iniciar para comenzar ya, compañeros. En esto que es la plataforma digital más pegada, el programa de los noventas, los noventas en vivo. Miren, aquí está. Aquí estamos los compañeros de la mesa redonda. Somos los caballeros de la mesa redonda, ahora sí queda, ¿verdad? Recuerden, estamos por Producciones MP, a través del Face de Producciones MP. Y luego lo compartimos. Vamos a ver... Vamos a ver... Siento que mi corazón va a estallar de tanto amor, porque tú lo has provocado. Convertiste en realidad, mi sueño más anhelado. Cuando estoy entre tus brazos, pierdo la voz sobre el tiempo. Hasta creo que llegó el momento, de saciar esta pasión, y unirnos cuerpo a cuerpo. Un volcán en erupción, y el cuerpo de presión que nos quema, ha llegado a este corazón. Un volcán en erupción, llevamos dentro de mí y yo, y hace que nos quema la sangre, hasta en la piel nos brota el amor. Un volcán... ¿Has quedó? ¿Un volcán? ¿El Ixtlacíhuatl? ¿Cuál te gusta? ¿O el Pocatacate? Andaba de prestamista, y por confiado todo presté. Pensando en hacerme rico, pero qué chasco yo me llevé. A todos los que prestaba, sin documentos, sin interés. Pues se me fueron perdiendo, y nunca, nunca los volví a ver. Yo no presto dinero, no, no, yo no presto dinero, no, no. Yo no presto dinero, porque si no gana y después no paga. Yo no presto dinero, no, 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 yo no presto dinero, no, no. Señora Vanessa Isabel, padre Rubalcaba. Yo no presto por precavido, porque no las veces ya lo pasé. Se pierden bienes, me salen granos, mejor pa' que... Así es. Ángel, dale. Así es. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esto que es la plataforma digital más pegacera, su programa Los Noventas en Vivo. Un programa más en este sabadito. Una disculpa, por ahí estamos haciendo la transmisión a través de Producción SMP, no a través de Cinequita Radio, pero de igual manera, este programa va para usted. Así que doy la bienvenida a todos los que están por ahí, este, que nos empiezan a ver, más tarde compartimos el programa. Le doy la bienvenida a mis compañeros, a mi compañero Ernesto Hurtado López, quien es el que, pues, hace posible la relación de este programa. Buenas tardes. A mis otros... Sin presentación, dale. Ok. A mis compañeros de Alberto Carlitos, buenas tardes. Bueno, ya, mira, como ya es tarde, Ángel, nada más son las doce con diecisiete. Lo que... Vamos a empezar de una vez, tenemos, este, una disculpa a la gente que nos está escuchando por MundoPegaceros.com también. Un buen detalle, un buen patrocinio, unas buenas personas que nos trajeron unos tamales, Ángel. Al fin alguien se compadeció de nosotros, ¿no? Gracias. Y no fue Ángel. Bueno, pero como quiera agradecidos por este detalle. Al amigo Alberto. Bueno, bueno, sí, probando, sí, está bien. Sí. Sí, bueno, bueno. Al amigo Alberto Carlos González y a su esposa Irene, les agradecemos este lindo detalle que nos trajeron. Fíjense cómo ellos, tamalitos. A ver. Pastelito, pan de lote. Pan de lote. Y todo el complemento. Refresquito el complemento, su lechuguita, su frijolito, su guacamolito. Y en el almuerzo. Gracias a ellos, mil bendiciones. Gracias por ese detalle recíproco. Y muy, muy, este, muy sinceramente lo agradecemos. Ahorita vamos a degustar, terminando el programa. Gracias a ellos. Tiene un negocio, ¿verdad? Por ahí, este, Ernesto, si puedes mencionar. Aquí está, verá. Venden tacos, no, es taquiza. Bueno, no es en inglés. De todo tipo. Dice aquí que venden tacos. Víjate, tantas cosas que venden, Ángel. Son muchas desde carne de puerco, bistec, menudo pozole. Tengo rico. Si usted vive en Brosville, búsquelos, mire, al 956-983-2544, repito, 956-983-2544. Pregunte por la señora Irene, dígale que lo escuchó aquí en Mundo Pegacero. La verdad, la verdad, ahorita lo vamos a probar. A ver de qué tal se trata. Ahorita le damos seguimiento. ¿Verdad? A ver qué nos trajeron los amigos de Pochos, Taquiza, Caterin. Gracias, Carlitos. Gracias, señor Irene. Muy amables. Bueno, nos están viendo ahorita por tu lucho de SMP, porque está un poquito batiendo con la señal de Mundo Pegacero. Pero aquí estamos, la gente que nos está viendo por Mundo Pegacero a través de la compartida de video. Ahí estamos, ¿no, Alberto? Por cierto, ¿cómo le fue al Guadalajara? Primeramente, déjame presentar, porque me han dado oportunidad de presentar. Claro. No, déjame esa atención. Así, mero, así, mero. Damas y caballeros, a través de los 90 en vivo, su servidor Eberto Castillo Hernández presente en este programa. Ojalá, sinceramente, que usted esté con nosotros, convivir. Hay que platicar de los tópicos de actualidad, que son muy importantes. Estamos seguros que usted está descansando en estos momentos después del tiempo tan fuerte que se nos vino con un frío. Que el oh cayó, se sentía el hielo por donde quiera, el aire fríísimo. Una cosa, sinceramente, que no estábamos muy impuestos, la gente de Matamoros, pero ya sobrepasamos ese problema. Ya salió el solecito. Estamos en espera del frío 24, pero parece que ya se fue por California Norte, California Sur, Sonora y Chihuahua. Ojalá que allá se desvanezca y que nos deje en paz un momento para agarrar un poquito de aire. Y ahora sí, quiero decirles que quiero también agregarme a Ernesto, a este señor que vino a darnos un presente, cosa que le agradecemos. Ojalá que Dios nuestro señor le brinde el doble de lo que nos acaba de traer el amigo Irene González y su señor esposo. Nuestro respeto es para él. Ellos tienen un negocio en la vecina ciudad de Bronsville que se llama Ponchos, Taquiza, Caterin. Tienen taquitos de todo, surtido rico. Les invitamos para que nos visiten. Pero unos tamales, Roberto. Ahora sí, quiero presentar al amigo Carlitos Herrero, un compositor muy conocido en Matamoros. Un saludito, Carlitos. Muy buenas tardes, tengo todos ustedes. Ahora estamos cambiando de... ¿Cómo se dice de línea o...? No, no, es lo mismo, es lo mismo. De señal. Sí, porque tuvimos un problema, pero aquí estamos, como quiera. Y gracias a estas gentes que nos proporcionaron este regalo, ¿verdad? Ya mis compañeros, pues ya no me dejaron nada que decir, pero yo les agradezco. Y les digo que Dios los va a ayudar. Carlos Herrera, gracias. Por cierto, tú, Ángel, donde hubo más frío fue el fin de semana pasado. Estuvo bien frío. Horrible. Sí. No llegaron los tamales que... No, sobre todo, ¿a quién le dieron ustedes, tíos? La Brita Garza, ¿no? No, a Rosita Luis. No, a las chivas. Tres goles le metieron. Lo mismo que a Rosita Luis. Sí, tres tiros le dieron nomás. Tres a uno. Y... 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 Bueno, por... ¡Roberta Cosa! Mejor vamos a... Ernesto, mejor vamos a... La luna, andaba a la luna. Sí. No sé si pueda... Podamos... A ver. Pondrán las mañanitas. Por favor. Pero, antes... A ver. Dice... Yo no lo puse. Hoy voy a leerlos. De parte de Juan Macías, un saludo para... Para Ángel, Eberto y un servidor. E invitados. Los tres pegaceros saludos. No se olviden de mí. No nos olvidamos de ti, claro. Juan. Y para el tocayo, Ramiro Vázquez. ¿Qué cree que dijo, Eberto? Se lo voy a leer. ¿Qué dijo, Ramiro? Textualmente. A ver, léalo. Ahorita lo voy a refutar. A ver, fíjame. Fíjate. Dice, Ángel no cumple con los tamales. Un saludo para ustedes y para todos los que se conectan a Mundo Pegacero. Profe, pero fui un medio. Fui un medio en el cual esos tamales llegaron aquí. Tal vez no son de los míos, pero fui un medio. Saludos, profe. Yo quiero mandar un saludo a mi amigo Leobardo Porras, que cumplió años el jueves, pero por mal tiempo se suspendió, pero lo va a llevar a cabo el día de mañana y vamos a estar acompañándolo en el sindicato de Lijadores. Claro. A mi amigo Leobardo Porras, el Lobo Porras, que va a festejar su cumpleaños y vamos a estar acompañándolo un rato ahí para darle un abrazo y decirle lo mejor al amigo Lobo Porras. Por cierto, el cumpleaños es el día de antier. El jueves, sí. El jueves. Ahora vamos a... El día también de su san, de su onomástico. El día de los lobos. Sí. Miren los tamales. A ver, miren aquí. A ver. Estos sí son tamales. Estos son tamales. Miren. Los que venden acá el compañero. También son tamales. También. Pero miren nomás. Miren nomás. No voy a hablar porque... Saca. Miren, miren, miren. Miren todo otro. Sí, sí, miren. Miren nomás. Ah, no. Ahorita vamos a degustar. Tápalos, tápalos, tápalos. Tápalos de producción. Entonces, cumpleañeros, quiero que se solidaricen conmigo. Pon las mañanitas, Ernesto, por favor. Listo. Vamos a ver las mañanitas. ¿Para quién son? Bueno, las mañanitas del día de hoy muy pegaceras y con todo mi cariño para nuestra amiga. Digo nuestra amiga porque a ustedes no la conozcan. Ella nos ha visto en los grandes eventos. Ha ido a cuando al baile es cuando está presente en el mundo pegacero. Para Chachita Sandoval. Para ella, va. Para ella. Hoy nada más. Muchas felicidades. Muchas felicidades de parte del Grupo Pegaso y todos sus familiares y amigos que están aquí en esta gran fiesta. Un saludo también para Chachita Sandoval. ¿Cómo? Pero su nombre es normal. Ok, este, Chachita Sandoval. Vamos a decirle sí. Chachita Sandoval, que hoy cumple años. ¿Cuál cumple? Eso no importa, pero está muy joven. Sobre todo, un saludo para sus hijas, para Mónica, para Paulina, para Fer, para su hijo Gerardo, para su nietecita, para su mamá Marta, para toda tu familia. Muchas felicidades. Diosito, te cuide mucho, que te dé muchos años más de vida. Ya estás muy joven todavía. Te agradezco mucho, bastante todo tu apoyo. Mándele un saludo a Chachita Sandoval. No, un saludo para Chachita Sandoval. Que Dios nos consigue una bendición para que tenga usted muchas... Buenas saludos y éxito, éxito, mucho éxito. Sobre todo para bailar con Ángel. Así es. No he bailado, pero ella baila muy bonito. Para ti, programa. Continuamos. Oye, Ángel, ahora más iluminaditos, mira. Sí. Mira, me veo más joven. No, no, hombre. Esa era la idea, compañero. Ángel, también, también, mira. Mira, si tu casa de repente se te rompe un vidrio, Ángel, te tengo una buena recomendación. Ah, caray. Habla al... Ah, que me tengo el número, sí. Andan, andan con aquí el número. Otro es el número. Pero mira, FASEBA. Fabricación de canceles, espejos y ventanas. Están en Girasoles 47 entre el Rey y Encinos. Allá en los Encinos. Cualquier de este que necesites una reja, necesites una ventana, un vidrio, algo que se te rompió ahora del huracán. Sí, háblales ahí al FASEBA. Fabricación de canceles, espejos y ventanas con el señor Eligio. Ahí él te va a atender. En el Ría, en general, lo que necesites, en FASEBA. Perfecto, vamos a ir. En Cines, ¿por dónde queda eso? Ese está al lado, enfrente de Casablanca, al lado de Soriana Patio. ¿De aquel lado de la grona España? Sí. Ahí por la 12 de marzo. Pues estamos en la mierda, ¿por qué no se van a hacer el suelo? Es que él no corre de la... No sé qué lo pasa aquí en el centro. De la 16, pues allá no corre. Tengo mi ruta muy recorriente. Es un muy recorriente. Así es. Pues sí, una semana de mucho frío, hombre. Estábamos invernando. Bueno, yo salí a trabajar, no sé ustedes. Yo salí a trabajar. Sí. Todos salimos a trabajar. Todos. Sí. Sin importar el frío. Sí. ¿Verdad? No, en serio. Ah, ¿qué tienes por ahí? Mira. En serio, no te rías. Ah, pero las panaderías ahí dieron gusto. ¡Uh, qué bárbaro! A las 8 y medio de la mañana ya no tenían pan. Y las cafeterías sirviendo. Es el negocio, el frío para estos negocios. Digo, el negocio de ellos es el frío. Por cierto, yo quiero darle gracias a la hija de aquí, de Ángel. Ah, caray. ¿Qué hora sí? Pues ya le compró saldo, ahora sí, al teléfono de Ángel. Porque no tenía saldo. Y ahora sí ya te... No, ese no, hombre. No, ese es el otro. Es el otro. Está sonando el teléfono. No lo vamos a contestar porque estamos en el aire. Solo para mis hijos, para Carlita, para Roberto y para Junior. Para Carlos Herrera, hermano, saludos. Arlando, ¿cómo? Arnaldo Santos tomando un saludo, Carlitos. Por ahí está observándote por medio de la página. Y saber que se encuentra bien. Entonces está bien, está contestando. Claro que sí. Otro saludo para otra amiga que conocí en el Mutualista. Para toda la gente del Mutualista, por cierto, estuve con ellos el pasado domingo, donde estuvo presentándose el grupo Unicornio de Lupe Rojas. Ahí estuvimos el domingo pasado. Me dieron la oportunidad de tocar el güiro y estar desanimado ahí. Gracias, Lupe. Sergio, Luis Aranda, a Lalo Zamorano, a Mayo Márquez. Ahora sí estuvo Mayo Márquez. Ah, por cierto, hoy vamos a estrenar un regalito que le surgieron a Ángel. Ah, sí, es cierto. Ahorita la vamos a estrenar. Ah, bueno. Gracias a, a ver. Para Natán Guzmán, al amigo Natán, saludo para él, ahí tiene su farmacia por ahí, por, no recuerdo la dirección exacta, pero para él, saludo para Natán Guzmán y su grupo. Eh, para Poeta Loco, para Lalo, hombre, saludo para Lalo que cumplió años. Lalo González. La semana pasada, cumpleaños. Nos invitó ahí al festejo. ¿No me invitaste, Lalo? ¿Qué pasó? Donde los amullaron, allá el pastel. ¿Sabes lo que dice? ¿Sobre un pastel de la América? Ah, sí, pobre Lalo. ¿Qué grosería? Literalmente metido. Pobre Lalo. ¿Eh? Y fue uno de las chivas, creo. Uno de las chivas. ¿Por qué el coraje, digo? ¿Por qué el coraje con los de la América? Si piensas que me vas a provocar, ni te imaginas. ¿Seguro? No. ¿Otro saludo? Permíteme. A ver. Bienvenido. Mire. No me vas a provocar. Por nada, el montel. Vamos empezando, hombre. No, no, no. Mira. No vale nada. Ya tengo la nueva, Alberto. Así es pila. ¿Y saldo? Así es saldo. ¿Esto? Sí, pero así lo abre completamente y lo mete dentro. La cobijas, la ropa. Agarra Wi-Fi. Eso estuvo bueno. ¿Y de la América? No, ahorita no hay que cantar victorios. Si apenas se están despegando. ¿Cómo? Pues sí, pero no despegaron nunca sus amigos. No, no, no. ¿Cómo no? Si fueron campeones la vez pasada. Por cierto, hoy hay fútbol, Alberto. ¿Cuánto tiempo tiene América de no ser campeón? Pues quién sabe. ¿Y Chivas? ¿Cómo no sé de fútbol? ¿Y Chivas? Acaba de ser campeón. ¿Cuánto les costó? ¿Cuánto les costó? Nada. ¿El esfuerzo? Se notó. Uy, sí se notó. Oye, Alberto, por cierto, el esfuerzo. El orgullo de las Chivas es que son puros mexicanos, señor. No necesitamos guajes para nadar. ¿Y el técnico? ¿Ya lo dijo nada, era? No, bueno, jugadores, jugadores. Oiga, hablando de jugadores, el Gabelanes tiene nuevo técnico. Ah, sí, un examericanista. ¿Eh? El, el, ¿cómo se llama? Tuvo que venir alguien de la América a levantar a los Gabelanes. ¿Cómo se llama? ¿El qué? El Pichoco Pérez. El Pichoco Pérez. Ah, píjese lo que es. Uno de la América. Mañana, jueves. Hoy. No. Hoy. Hoy juegan. Hoy. Hoy con, con, con quién Atlántico, con Atlántico. Hoy. ¿Con quién? No, contra Necaxa. Necaxa. Hoy. La finalidad de Matamoros juega con Necaxa, hay que ir a apoyarlos con su nuevo técnico, el Pichoco Pérez, que anduvo precisamente con el América y que se salió. Se salió porque no le pagaban. Ajá. Se salió porque no le pagaban. ¿Usted vio? Les daban puras aguas frescas con pan duro. Salud para Juan Macías. Nos está por ahí observando. Bueno, ¿qué le parece, Alberto? Si estrenamos el nuevo, el regalito que le dieron a Ángel. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es el regalo? Una buena melodía. ¿Qué será buena? ¿Cuál quieres? Bueno, vamos a compasar, Ángel. ¿Cuál canción quieres para...? Pero, mire, lo que me regaló Carlos Alberto y su esposa es para que me peine. Pero es para cuando... Es la persona que tiene el pelo largo, tú... Yo te voy a prestar el güiro. Permítame. Con el pelo encarrojado. Ah, es para el güiro. Pues, ve. Pero estoy impuesto con la pluma, yo. Con la pluma estoy impuesto. Gracias a Lope que me dio chance de... Estos son güiros, no fregaderas. Ah, caray. Plastic, gra... Me parece que no. ¿Puedes o no puedes? Sí, con ese sí. A ver, ¿qué le hace el tuyo? A ver. A ver. No se ponga nervioso. A ver. No, se pega. No, se pega. No, sí, no, sí. No, pero en el güiro sí funciona. No, sí, sí. ¿Lo damos? Sí. Vamos a una melodía. A ver, por ahí te cae yo el celular, a ver. Vamos a compasar... Ahí déjalo, ahí déjalo. Vamos a compasar, Ángel. Pero alguna movida. A ver, ¿cómo una movida? Digo, una verdad movida. ¿Cuál será, bueno, Ángel? Tú dime. ¿Dónde está? ¿Dónde ponía producción? Ah, ya sé. Vamos a poner una... Precisamente del evento que es mañana con el Lobo Porras. Pues no me importa. Su cumpleaños. Varios conjuntos. Sí. Vamos a ver. Aquí tengo una melodía que quiero que Ángel se dé vuelo. ¿Listo, Ángel? Este, espérame. Espérame, espérame. ¿Cuál va a ser? Primera llamada. El grupo regional, ese de Milla, ¿cómo se llama? ¿Cuarto de Milla? Va a estar mañana en el cumpleaños del Lobo. Sí, el cuarto de Milla lo saludé al baterista del día de ayer, lo saludé. ¿A Luis? ¿A Luisito? A Luisito. Ángel, échala. Esta es para el Lobo Porras que... ¿Sabías tú que el que dirige el grupo, este, cuarto de Milla, anduvo con los superpibes? Ah. Era vocalista también. ¿Qué te parece? De ahí nació el... Él nació de los superpibes. Ah, pues qué bueno. Ya lo dijimos la semana pasada cuando hablamos de los superpibes. Y es el director y es el dueño de las plantillas, dueño del camión, es el que le van todos todas, es el feromero. ¿Qué te parece? Y nació de los pibes. Con esta melodía voy a mandar solo a la Sabia y Mancilla, también la conocí en Motolistas, bien seguidora de Sabia Mancilla, y su mami, doña Elena Poniatowska. ¿Ah, qué, cómo, cómo? Doña Elena, doña Elena es mamá de Sabia, doña Elena, una señora que es amiga de mi madre, doña Gloria, saludos para doña Gloria, mi madre. Ah, bueno. A la producción 30 también todo lo que nos trajo, aparte de los tamales, para que lo vea la gente, lo que vamos a degustar en un momentito más. Pero esta melodía, le repito, Alberto, para el cumpleañero del día de antier, que mañana se celebra en el Salón Alejadores, el Lobo Porras, que dice que cumplió 22 años. ¡Ah, déjame! Pero de carrera en Belén. En Belén, falta la de Paloma y la de su patrueno. Ahí va, ya está viejito, pero ahí va, ahí la lleva, ahí la lleva. Si lo quiere usted encontrar al Lobo, usted lo puede encontrar en Tacos, el Primo, ahí en el mercadito, en la mañana, ¿sí? Le gustaron, es un buen menudo, y para arriba el azúcar, vámonos, la presión, ¿sí? Y ya si lo quiere en la mañana, el más tarde, lo encuentra con un rama. ¿Con rama? En la casa de Cuba. Mira lo que nos trae la harina. Mira, señor, por favor. Hágame usted el favor. Mira, todo trajo el señor. ¿Ya te fijaste? No se le pasó nada. Por eso, pues, este, yo, ruidosos, me siento de que... Y aparte un pastelito. Y aparte el pan de elote, señores. Ostre, ostre, mira. Gracias, Irene, gracias, Carlos, Alberto Carlos González, por ese detalle. La gente que se cumple. Le vamos a dar seguimiento. Bueno, vamos a deletar a lo, a lo con una melodía. Mira, y el plato para, para, para el pastel. Con una melodía que el lobo grabó en el año 92, aproximadamente, se llama... ¿Cómo se llama? Aquí está. Señora Mario Dolores. El super trueno. Señora. ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Señora! ¡Chica, sueño! ¡Saludo! Señora María Dolores, lo que tiene conmigo, que por mucho que yo trato, no quiere que sea su amigo. Señora María Dolores. Yo cobrando sus razones, es por su alta posición, pero en los amores, sólo manda el corazón. Señora María Dolores, eso me causa tristeza. Quiero darle mis amores, quiero darle mis amores, y usted sólo me desprecia. Señora María Dolores, hoy me vengo a regalar, un marroquito Isabeles, un tómpelo por mi caridad. Señora María Dolores, lo que tiene conmigo, que por mucho que yo trato, no quiere que sea su amor. Señora María Dolores, no sé por qué tan activa, piense usted bien que el dinero, no lo hace todo en la vida. Un cariño verdadero, vale mucho, mucho más, tanto como yo la quiero, usted no me quiere nada. Señora María Dolores, tiene usted muchas riquezas, un par de joyas preciosas, y no le falta belleza, sólo le falta una cosa, que no ha podido comprar. Un cariño verdadero, que yo se lo puedo dar. Póngelo por caridad, dame un besito, chiquito. Póngelo por caridad, si no le gusta, me lo desprecia. Póngelo por caridad, ay señora María Dolores, póngelo por caridad. Póngelo por caridad, dame un besito, chiquito. Póngelo por caridad, si me desee, señora María. Póngelo por caridad, tómelo por caridad, cuando te quiero, cuando te quiero. Póngelo por caridad, vaya un saludo para mis compadres. Póngelo por caridad, su percueño le está tocando. Póngelo por caridad, llame el pianito de lobo en borra. Póngelo por caridad. Póngelo por caridad, llame el pianito de lobo en borra. Póngelo por caridad, llame el pianito de lobo en borra. Yo, ahorita en el café, que estábamos con, estaba yo con Carlitos en el café, y déjenme comentarles. Verá, estábamos oyendo precisamente Toño, puso un CD de su percón. Una más. Otra más hace en eso. Otra es con más. Y le decía Carlitos, el lobo porras, después de haber hecho el grupo Belén con tus hermanos, después él decide formar su propia agrupación. Y como él dice, sin afectar a Belén, sin echarle mucho rollo, pues él decide hacer super trueno poniendo un estilo de salsa. Y creo que le quedó muy bien, ¿verdad? Falsa, aquí está el salsa. ¿Cómo está? O por cierto, Alberto, déjenme pongo otra vez la mayorita, salón para el lobo, porque a lo mejor alguien lo escuchó o a lo mejor no acaba de llegar. Ahí va. Muchas felicidades. Muchas felicidades de parte del Grupo Pegaso y todos sus familiares y amigos que están aquí en esta gran fiesta. Bueno, mañana es a las ocho de la noche, a partir de esta hora ya está listo todo el evento de mañana con el lobo porras y su fiesta. Muchos grupos, Alberto, Grupo Cariños, precisamente nuestro camarada Los Amales. Viene también el... ¿Cuál es el día? Javier Pasos. Javier Pasos. Javier Pasos viene a convivir con el lobo porras también. Y por cierto, hay un evento, Ángel, por ahí, ahorita lo vamos a mencionar. Febrero. Últimamente, me voy a celebrar el catorce de febrero, pero me está diciendo por ahí Javier Barrera que si tú quieres apostar contra alguien, así me dijo nada más, si quieres apostar, que si tú pierdes, que te vistas de cupido. ¿Qué? Así me dice. A ver. A ver. ¿Cómo está? ¿Qué apuestes o que se viste de cupido? No, ¿cómo que? Cupido es querubín. Javier, yo no le, yo no, ¿que apueste de fútbol o qué? A lo mejor. No, pues yo, mira, de fútbol no te sé, Javier. De fútbol, pues, ¿para qué me...? Pero aquí me van a apostar. No, es que él quiere apostar a la chiva, se va a perder, mejor no. Ah, no, no. No, 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 no. No le tiene fe, ¿eh? No, no es eso. A ver, a ver. Es que yo no sé de fútbol, Ineberto. O sea, yo no sé qué tan popular. Yo acuerdo, yo acuerdo, yo acuerdo. No, ni Ernesto sabe nada de fútbol. No sabe. Por eso anda bien, Chueco. Ustedes son las máximas, este... No sabe, no sabe. A ver. ¿Qué va a hacer? Él además se oye de la merida, pero es por eso, pero no, no. Se lo entrega, compañero. Pregúntale qué es más, Bittro, y no sabe. Ah, pásame la cuchara, hijo. Vamos a probarla. Ya me está dando más de ver, ya me dio más hambre, yo creo. Vamos a probarla, vamos a probarla. Oye, te voy a, te voy a, este, les voy a dar, empezamos, fíjate que empezamos, empezamos con el pie derecho. Sí. Es dos mil dieciocho, bueno, en el clima no me refiero a eso. No, no, bueno, bueno. Te voy a dar una primicia, es una primicia aquí. ¿Una primicia? A ver, nos trae una primicia, Alberto. Bastante. Buena, halagadora. Buena, bueno. Oye, estamos, estamos recibiendo el año dos mil dieciocho con el pie derecho. Ya me enchilé, Alberto. Porque nos acaban de dar una noticia. Ya, a ver, ya sé, ya sé. A ver. Chuchín, no se va a relevar. No, nada de eso. Otra, se va el técnico de las chivas. Nada, tampoco, nada de eso. Nada de eso. Y me siento orgulloso, pues, porque soy parte de la organización NotiGAP. Claro. Eso me siento, me siento orgulloso. Soy parte. Claro que sí. Señor, la noticia, la noticia que les vamos a dar, es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le acaba de conceder el permiso a NotiGAP para instalar una estación FM en Matamot. ¡Hombre! FM. Este mismo año se va a echar a andar. Y la otra noticia, también, que va con el mismo rumbo, es que NotiGAP ya tiene una televisora en la ciudad de Tampico, Tampico. Eso. Eso sí sabía yo. Muy bien, felicidades, compartimos esa alegría, Alberto, por ser usted, formar parte de esa organización. Ya está autorizado desde, ya, ¿no? Entonces, próximamente lo vamos a escuchar a usted por FM. Así es. Muy bueno. Esa es la noticia. Bien me queda acá. Ya él por el PM. Mientras no se le hagan de pillines, ¿te acuerdas? Oiga, por cierto, usted me dijo que usted no era la voz de... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo no? No. Muy conocido. Pero me dijeron que lo imitaban a usted. ¿Vale? Lo imitaban. No, no era su voz. No. No era la voz. Usted no hacía la voz esa cuando pasaba el... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Era el señor... ¿Era ese... ¿El qué bárbaro? ¿El bárbaro? No, no, no. Es una grabación de él mismo. ¿Por eso? Pero lo imitaba a usted. No. No, no. Sí, bueno. No era parecido. ¡Qué bárbaro! Con toda honestidad, es originalidad de él. ¿Cómo se llama? Él fue el de... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Él fue el de la idea. Él de... Mi respeto es para él. Él fue una frase que él inventó, como decir lo mío... La acuñó y quedó. Yo creo que todos los matamorenses... Esa es idea mía. La de él fue... ¡Qué bárbaro! Y empezaba a dar el encabezado de la rotina. Y otra vez se incluía... ¡Qué bárbaro! Y daba el encabezado de la rotina. ¿Cómo? Porque él vendía periódico en un tiempo. Sí, cómo no. Después se dedicó a hacer grabaciones para sus compañeros. Así es. Y reproducía la grabación y la traía a todos los boceadores. Claro. Ajá. ¿Qué tienen...? Para... Alberto... Alberto Pinoza dice que le gusta mucho la música del super trueno. Dice exactamente. Trueno en acción para ti. Exacto. Para Sergio Ríos, hombre, que por cierto, dice aquí, amigos de Mundo Pegacero, pueden poner la mansión de espacio y tiempo de super trueno. Perfectamente. Déjame la busco. Ernesto, Sergio Ríos también lo conocí. Esta semana andaba en la tienda donde yo laboro. Es un gusto conocerle. Se acerca conmigo. Como siempre dice usted, Ángel Morales de Mundo Pegacero. Él creo que está con esta agrupación, Ilusión de Cristal. Precisamente, la próxima semana... ¡Segio! Sale ya a la venta, Roberto, la nueva grabación de este nuevo grupo. O más bien, su primera grabación de este nuevo grupo. Es una combinación de músicos ya de antaño algunos. Trae un estilito del teclado. ¿Se acuerda usted del grupo Cristal? ¿Cómo no? Bueno. Viene Juanito. Juanito Ávila. Viene tocando los teclados. Y viene como director artístico. Y tiene un buen disco que ya próximamente va a salir a la venta. Del grupo Ilusiones de Cristal. O sea, le agregaron nada más Ilusiones. Porque hace nada Cristal. Es una conjunción de varios músicos. Pero ya para la próxima semana salen los discos aquí para Disco CBP. Su material nuevo ya está próximo a salir. Y Sergio Ríos, él toca la guitarra ahí. Así es. Sergio, saludos. Y a toda la gente. Vieron las melodías. Tiene. Muy buenas. Ahorita no se las puedo presentar porque los muchachos van a venir ya con el disco en la mano. Claro que sí. Aquí van a estar. Vamos a estar en la mejor disposición de apoyarnos con mucho gusto. Todo lo que sea de Matamoros, estamos 100% con ellos. Y también tenemos otro grupo que ya viene también. Ya va a sacar su nuevo material. Ya a vivir. Sí. Un retro local. Saludos para Bruno. Bruno. Los trameos Bruno ya vienen también próximamente con su nuevo material también. Una música grabada en vivo. Allí en un lugar por la sexta. Por ahí cerquitas. Que no le voy a decir el nombre. ¿Qué dice? ¿Puedo? Sí. Un saludo para Bronsville, Texas, para Marta Sánchez. Saludote. La cantante. No. Está, está muy guapa. Marta Sánchez, nuestra amiga. Nuestra amiga, pues también de Mundo Pagacero, también de Marta Sánchez, gracias por todo tu apoyo. También viene otro grupo, se llama el grupo La Secta. La Secta. Chiquis y Miguel, La Tertuguita. Ramiro y Ramiro. No, La Secta. No, La Secta. Yo vengo a La Secta. No, a ver, repite conmigo. Sexta. Sexta, Sexta. Sexta. Otra vez, Sexta. Sexta. ¡Hombre! No, no, no. A ver, vamos a ver. Sexta con X. A ver. No. A ver. Sexta. A ver. Sexta. 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 También traen su nueva grabación próximamente aquí, bajo la marca Discos MP. Sí. Ya va a salir también. Pero esas sectas son los decidos de Jehová, hombre. No, 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 no. Es música tropicalita, sabrosa. M. P. Ok. Lo que hace el hambre, compañero. Lo que hace el hambre. Trae el tamalito para que come una vez. Salud para otro amigo. Andaba otra vez. ¿Quieres tamalito una vez? No, 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 no. Primeramente vamos a terminar el programa. Respecto a que el público, solo para, ¿sabes quién entra en la tienda? Doña Leticia. Trae uno para que la pruebe. Doña Leticia Moreno. ¿Quién es ella? Ella es tía de Joe Moreno, el de Grupo Bagdad. Ah, sí. Salud para doña Leticia. Yo digo Joe. Para su amigo Joe. Saludos para él. Otro saludito. Ah, es que tanta gente que conocemos. Dice, para Ana Peña, saludos. Anita Peña del Mutualista, gracias por todo tu apoyo. Estuve con ustedes la semana pasada. Estuve, ¿sabes, domingo? Ahí, primeramente, con Jaque Mate. Lo estuve con Unicornios. Lo es para Ana Peña, para Doña Leticia Alvarado, para Martín, para Karine y para Chepe. Y se presentó. Mate. Que, por cierto, Mate. Por cierto, prometieron un güiro. Ya me dijo Álvaro. Para Beatriz Conde. ¿Y qué esconde? No sé, ¿qué esconde? Ah, caray. Para que dibuces un... No, no, pero aquí estamos aquí. No, chécale. Pasa nada, chécale. Con permiso. A ver, ¿qué va a estar? ¿Puedo? Pues podrás, a ver, calé. Vamos, mientras ángeles tapa el tamalito que para él trajeron. Yo quiero que después, los que estamos aquí, que provemos los tamales, pero con equidad, con honestidad, digamos. Si están mejores estos que... No, mire. No. Sin probarlos. Con la pura salsa tú, mire. Está excelente. Hágame en chile. Por cierto, también salud para la placa de los Locos Kings. Ernesto, estos sí traen carne. Esto sí. ¿Verdad, Javier? Que están... Siempre, siempre han traído. Estos están cocidos. Compañeros, disculpe, gente, pero están muy sabrosos. Estos sí vienen cocidos. Sí. Los de Javier no estaban cocidos. Es que eran de otro proveedor, Javier. Compañeros, esto está muy sabroso. Bueno, un saludo también para la gente que está lista para el gran baile de Ángel en el mundo nuevo. Oye, si se avecina un gran baile, este... Shh, tranquilo. O sea, por ahí se está programado un gran baile, don Alberto, Carlitos, Ernesto. Amigos. ¿Dónde va a ser? Ah, este es el mundo nuevo. Déjenme buscar la publicidad aquí. Permítame tantito. Vamos a ver. Mientras, Ángel, ¿qué te parecen los tamales? La verdad, están sumamente y ricamente sabrosos. Gracias, señora Irene, Carlos, Alberto, por este gran detalle. Ay, pues. Que está picoso. No, que está muy sabroso. No le eché a salsa. Ahorita vamos a darle seguimiento. Dígese. Los tuyos no están muy sabrosos, señora. ¿Qué pasó? ¿Eh? Está... La está traicionando. Hijo de su nombre. No lo monten, por favor, compañeros. Gracias por la opción. Ahorita vamos a darle seguimiento. Guárdame el platito. No, guárdamelo. A este voy a darle seguimiento. Le voy a dar seguimiento. Salud para Tome el Capilla. Mi compañero de ahí de la tienda. Tome el Capilla. Vamos a ver. Tengo saludos por los doyos de nuestro segmento. Ya nos vamos. Salud para Mario Enrique Munibe Bengoa. Otro gran amigo. Fíjese, compañeros. Este Mario Enrique Munibe Bengoa. Él se dedica a hacer manualidades en papel maché. El día del año pasado del evento de homenaje a Rigo Tobar. Mario Enrique donó una escultura al Museo Rigo Tobar. Hecha de Rigo Tobar, pero hecha en papel maché. Como una calaverita. Y también hace trabajos detallistas. Eso es Mario Enrique Munibe Bengoa. Él es de Oaxaca, vecindado de Matamoros. Es un chef también. Trae toda la... Él cocina todo lo que es esos típicos platillos de oaxaqueños. Y pues nos conocimos ahí en el evento. Somos amigos desde esa vez. Y a veces ve nuestro programa. Anoche mandó un saludo. Y por eso le estoy mandando un saludo a Mario Enrique Munibe Bengoa. Él es de Oaxaca. Saludos para ti. Fíjate quién viene, El Mangel. Es la... Te voy a dar la fecha nada más. Es el día 18 de febrero. Y vienen ellos. El Tropical Panamá. El Tropical Panamá viene el próximo 18 de febrero. Ahí en el Mundo Nuevo. Ya sabes. Viene acompañado. Nada más y nada menos. A ver, permita. La fiera de Monterrey. La fiera de Monterrey. ¿Quién? Tropical Panamá. Este próximo 18 de febrero. ¿Quién más viene? Viene el grupo Mojados de Ramiro Vázquez. Y también el grupo Cariño con el amigo... En el Ricardo. Ya está. Y por cierto, ahí van a... Hablando al baile. Ahí van a estrenar sus discos. Los amigos de Retro Local. También vienen a presentarse. Y Grupo de la Gran Victoria. No se le olviden a Berto. Domingo 18 de febrero. Perfecto. Para que se le dé el Día del Amor a la Amistad. Y si quiere usted boletos, próximamente lo podemos tener aquí en Mundo Pegacero. Pero si quiere comunicarse al 868 La Lada. 265-2921. Ahí con Mike Cobos. Mike DJ. Mike DJ Cobos. Saludos para ellos. Y pues un gran cartel, señores. Ya lo está diciendo mi compañero. Y tenemos la imagen. Tropical Panamá. La fiera de Monterrey. Con todos los éxitos. Y directamente de aquí de Matamoros. Se presenta Grupo Mojados. Mojados del profe Ramiro Vázquez. Grupo Cariño. Cariño del Ricardo. También ameniza el Grupo Retro Local. Y un Grupo Norteño de la Gran Victoria. Así que se antoja un buen cartel. Bien completo. Bien completo. Con toda la música. Sobre todo música del recuerdo. Como lo es Tropical Panamá. Una de las grandes agrupaciones del recuerdo. Que se sigue manteniendo con ese performance que trae. Con ese show. Con ese ambiente. Y cantando todos los temas. En la voz del Carita. Una leyenda. Hoy nada más. Hoy está atención. Hay para César Pérez. Le gusta mucho. Ahí está. No se olviden, Roberto. 18 de febrero. A partir de las 8 de la noche. Tempranito. Váyase, Roberto. Para que agarre un buen lugar. ¿Por qué me hicieron el día del amor y la amistad? Gracias. Compagina. Es entre semana. Ángel, no la dejan ir. No. Ángel, no lo van a dejar ir. El permiso ya está. El 14 de febrero no se va a dejar ir. Los próximos 10 años. A ver. Dijo. Es miércoles. Miércoles. Es que el miércoles no puede salir de Ángel. Hay que hacer tamales de día. Es quincena. Él no puede salir de entre semana. Por eso lo hacemos el domingo. Domingo 18 de febrero. Ahí estemos. El día del amor y la amistad. ¿Qué crees que le pasó a mi amigo Ángel? ¿Qué le pasó, hombre? Resulta que él ha visto que los libros, en toda la mayoría de los libros, vienen la solución de muchos problemas. Entonces, él le gusta leer libros y se ha dado cuenta, mi amigo Ángel, que los libros son solución de problemas. Entonces, él sufre un problema allí en su casa, que lo han robado tres veces en su casa. Entonces, él no lleva cómo hacerlo, porque él se va a trabajar muy tarde. ¿Ah, que lo robaron? Ah, sí, déjame platicar. A ver. Resulta que dice, ¿cómo le haré? Díjale abajo la música. ¿Cómo le haré para resolver este problema? Entonces, dijo, los libros es la solución, porque los libros traen la solución de todos los problemas. Entonces, va a la librería española. Ah. Señor, quiero un libro para evitar robos. Señor, los poquitos que tenía, le dijo, me los acaban de robar. O sea, que la suerte como que... Andas bien atrasado. No, pero... Con otras bendiciones. Eso fue. Gracias a Dios. Con otras bendiciones. Oye, ¿a quién crees que también vi esta...? Vi mucha gente yo esta semana. Gracias a Dios. Ya vino. Tú, perfecto. Al gran amigo, José Pérez, el tomatón. Ah, Pepe Pérez. Ay, es un gusto ver al tomatón. Un eterno, eterno emilialista. ¿Eh? Emilialista. Ah, claro que sí. Es un gusto verles. Nos saludamos ahí ahora que estaba muy frío. Andaba en la tienda donde yo laboro. Luego... Es el que le invita las cocas a... Los chescos a los del pega-pega. No, ahí nomás, para que te des una idea. Saludos al tomatón. Es un gusto verte luego de... Por cierto, Ángel. Si tú vas a tener algún evento, alguna quiseñera, si te vas a casar... Ojalá. No, pues fíjate que estoy pensando en eso. Ah, ah. Contrata al mejor luz y sonido de Matamor. A ver, ¿no? A ver, dame, dame, dame. Luz y sonido escándalo. El original. Pregunta por Alberto Rodríguez Escándalo. Tiene todo para ti, para bodas, quince años, bautizos y más, sepelos, pelorios. Oye, ¿trae bailarines? Sí. ¿Coreografías? Sí. Bailarines y bailarinas. Ok. ¿Qué luces? Luces. El EDR, estuvimos por ahí trabajando con ellos. Un espectáculo del DJ en vivo. Nada de grabadito, en vivo. Hombre, qué bárbaro. Show de luces. Nada más, márcale. A ver. Ocho, seis, ocho, uno, ocho, cuatro, cinco, seis, siete, siete. Tiene pantallas gigantes, tiene lo mejor en animación, video, fotos, todo. Pregunte por el señor Escándalo, Alberto Escándalo, Alberto Rodríguez. Es luz y sonido escándalo. El original, recuérdelo. Para su evento. ¿Qué más tenemos por ahí? Otro solo para Martín Carretero. ¿Sabes quién es? Sí. Otro también andaba en la tienda. Es súper pegacero, pero se pierde. Ya está. Estaba un poquito enfermito. Dice que ya no fuma. No quiere que le vaya a pasar lo de Emilio. Dice pelata. Martín Carretero, un saludo para ti. Dice que estaba delgadito. Sí, me dijo. Que estaba como yo. Más o menos así. Dígate. Guapo el muchacho. No, en serio. No, sí. Para Jaime Guarneros y su familia. Ah, sí. También para él. Cada día le gusta la foto, ¿verdad? ¿Quién más? Ahí para Jaime Márquez. Ya nos saludó esta semana y quiere un día venir aquí al programa. Vamos a hacer un espacio, Jaime, para invitarte aquí para convivir contigo. A este gran animador. Ahora sí, ya me explicó el amigo Javier Barrera en la voz. Nos está hablando de producción. Que si la gente para este catorce de febrero quiere ver a Ángel vestido de querubín, o sea de cupido, puede mandar sus votaciones a muto pegacero en Facebook. Bueno. Si usted quiere ver a Ángel vestido, repito, de cupido. ¿Qué dice el público? Sí, sí. ¿Qué dice el público? A ver, levante la mano a los que quieran ver a Ángel de cupido. Ahí está, ahí está. Ahí está. Si usted quiere verlo vestido de cupido. A ver, pero cupido, o sea... Es la... Es la fecha, las salitas... Todo, no. Las salitas, todo. ¿Qué te parece? La gente va a decidir. Ok. Ya está, Javier. Ok, perfecto. Soy matamorense y no me rajo. Yo volé. Soy matamorense. ¿Quiere ver a usted Ángel? Soy pegacero. Vestido de cupido de querubín. Lo va a ver en la tienda donde trabaja. No, aquí, aquí. Usted decide si quiere verlo. El catorce. Y después aquí. El catorce. Es más, lo vamos a llevar vestido ahí al mundo nuevo de... Y me comprometo a que él va a regalar discos del grupo Cupido. Ay, qué bueno. Del grupo Tropical Panamá, del grupo Mojados y del grupo Cariño. Ah, y también del Retro Local. De Retro. Si usted quiere verlo vestido de cupido, bote. Porque si él va, va a llevar discos. Si él no va, no hay discos. Ah, claro. Es para toda la gente que lo acompañe. ¿Sale? Ya está, Javier. Ya está, Javier. Comprometido. Ya está firmado al contrato. Está hasta el show. Ahorita vamos a comer mejor. ¿Qué vamos a comer? ¿Y de dónde viene su tamale? Agradecemos, agradecemos infinitamente en el alma, en el corazón, en todo. Y sobre todo en la barriga. A los amigos. Irene González y a Carlos, Alberto Carlos González. Por este detalle que nos trajo. Ellos tienen un negocio de taquiza. Taquiza Catering. Pocho se llama aquí en Brownsville. Si usted tiene un evento familiar, fiesta. Mire, tiene taquizas. Le voy a decir, le puedo decir de cómo las tiene. Mire, res en salsa verde o roja. Puerco en salsa verde o roja. Chicharrón prensado. Nopales con chile de color y picadillo. Ahí de bistec. Carnel pastor. Discada. Pechuga en mole. De cebrada guisada. Asado de puerco. Y un sinfín más de platillos que usted puede gustar. Menudito y tamales y tiene barbacoa y tiene todo. Así es. Entonces, si usted tiene un evento y desea contratar a Pochos, Taquiza Catering. Llámele al 956-983-2544. O que nos hablen a nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros tenemos un contacto para que usted, en su evento, tenga la mejor taquiza. La mejor taquiza. Es en Brodil. Es en Brodil. Es en Brodil. Pero vienen a Matamoros también. Aquí vienen. Sale. Para Margarita Alveida, la caguama. ¡Ay, Margarita! Saludote. Para ti te mando saludos, para otro no. A mí. Ahí dice, saludos Ángel, gusto en verte. Y oírte mucho mejor. Ay, Margarita, tú sabes por qué. Gracias. Estamos dándole muchas ganas en esto. Aquí, mira, al lado de estos grandes compañeros, aquí de Carlitos, Don Alberto, Ernesto. Y toda la gente que ve Mundo Pegasero. Para Benito, a González también. Saludos para Hugo Nomar Rodríguez, un amigo. Dice que está hasta Alabama, está bien frío. Para Alberto Escándalo, pide una canción. Dice que le gusta mucho esta canción. A ver. ¿Cuál le gusta? ¡Ey! Los Bukis. Los Bukis. En un evento privado con la Sonora Esa es la zona Una venezolana También puede ser feliz Yo le dije así Yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Ahí está esta melodía para los amigos de la Rectos Cándalo que les gusta mucho La música de los Bukis Ahí está Bueno que le esté por ahí Entonces que no se le olvide Sobre todo de Alberto Que el próximo 18, no se le olvide Domingo Viene el Panamá El Mojados La fiera de la música tropical Directamente de San Nicolás De los Garzán Grupo Cariño del Ricardo Retro y la Gran Victoria Un gran programa musical Para que todos vayan a bailar Recordar esos grandes bailes que se hacían Y que los promotores de equipos No dejen de hacer ¿Verdad? Y por cierto No se les olvide Quiere votar usted Vote Participe Quiere ver a Ángel Ángel Sí, Ángel Ángel A este Ángel Quiere verlo usted vestido de cupido ¿De cómo? De cisne No No ¿De cisne? ¿De velula? No No Déjame ver cómo lo pido A ver Aquí está De querubín Querub A capanita No, de querubín A capanita No Quiere usted ver a Ángel Vestido de cupido El día 14 Perdón El día 18 de febrero En el mundo nuevo del baile ¿Quién no era el programa previo antes de Aquí? Ah, sí ¿Puedo ahí? Pero si ese día La gente vota Vamos a rodar discos Ángel los va a llevar ¿Sí? Si usted vota ¿Con cuántos votos será bueno? Unos 554 votos Unos mil Unos mil Unos mil Mil también Miren, como que voten 10 No, no Los que quieren participar votando Pueden participar para ganarse un disco también También Y el mismo Ángel Pegasero Los va a llevar vestido De cúpido Bueno ¿Y qué hacemos? Bueno, pues este Ya me dio hambre Ahora sí Ya me dio hambre Oye, Ernesto Esta semana también cumplieron años ¿Sabes quién? Mario Moderna Ah, Mario Moderna Mario Moderna Mario Moderna Y tu baúl Y Porfirio Piña también Bueno, a Porfirio Piña lo felicitamos entre semana Claro A Porfirio Piña Vamos a dar una melodía para nuestro amigo Mario Moderna Mario Moderna Que casi no le gusta el Pegaso Casi no Mario, un saludote para ti Que le hayas pasado Y cuídate mucho Es un gusto seguirte viendo Y que sigas con vida Siempre Ahí va Esto es para Vamos a ver ¿Listo? Ahí está Alineate, Joquito Échale, ganas ahí, chacha Andale Recuerdos de aquel ayer Tan felices que vivíamos Yo era muy feliz Y tú eras feliz conmigo Pero sucedió Que un hombre muy lindo apareció Y sin importar Y sin importar Y sin importar te cambiaste mi cariño Creíste cuando solo me dejaste a mí Que me iba a morir o a refugiarme en el vicio Mira, no fue así Mira, no fue así Tan segura te creías tú Pero al poco tiempo pagaste tu capricho Pensaste todo Tener dinero, mamá y abrigo Resulta que tu ambición Resulta que tu ambición Fue más grande que el cariño Pero poco te duró Porque el hombre aquel Era casado y con hijos Creíste cuando solo me dejaste a mí Que me iba a morir o a refugiarme en el vicio Mira, no fue así Mira, no fue así Tan segura te creías tú Pero al poco tiempo pagaste tu capricho Pensaste todo Tener dinero, mamá y abrigo Resulta que tu ambición Fue más grande que el cariño Pero poco te duró Porque el hombre aquel Era casado y con hijos Pero poco te duró Porque el hombre aquel Era casado y con hijos Ya sabemos Eres de rosca Y izquierda Colorina ¡A la verdad! Bueno, por aquí una visita Ángel Ah, muy bienvenido Un viejo conocido Viejo porque fue Un viejo sí Conocido también Saludé para Él, Gastón, no le gustó mucho A la vista Gastón, bienvenido Él estuvo mucho tiempo Pegado al chato En la chusma ¿Verdad? Ah, ok Fue el manager O sea, el manager Manager O sea, era el segundo a bordo ¿Ah? Rod manager ¿Cómo? Rod manager Rod manager Rod manager Alá, flor no, flor manager No El flor manager Es que vende flores, ¿no? Rod Ah, Rod Ok O sea, es el segundo a bordo Después del chato ¿Cuántos años? Año y medio Año y medio Con el chato Un tiempo suficiente Para conocer tantos lugares Con la chusma Tanto, tanto, tanto De ahora Ya está fuera del ambiente musical El ambiente También de la fotografía Por cierto Ya está Emprendiendo otros aires ¿Verdad? Pero formas parte Gastón Yo te conozco A años Y formas parte De este mundo musical Tan hermoso Tan precioso Al que pertenecemos Y que hemos vivido Por muchos años ¿O no? Claro que sí Él es casi, casi, casi Casi, casi, casi Por tantito Hijo de Roberto Sánchez De Polocolom ¿Verdad que sí? Por tantito nomás El propio apellido Le falta nada más Gastón, bienvenido Mira ¿Nos acompañas o qué? Nos trajeron este Este detallito ¿Qué te parece? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? Mira, aquí está Pocho, estaquiza, castering De la señora Irene González Y Alberto Carlos De grupo de años Te voy a robar Repetir el teléfono Ángel Dice Por favor 956-983-2544 Pregunte por ella Por la señora Irene González No, hombre, Ángel Mira Ahorita tú mencionaste Tú vas a ver otra Tacos rojos Uy, hijo Tacos rojos Tacos amarillos Verdes no hay Ah, no Tacos a vapor Frijoles a la charra Pozole a menudo Pozole Yo voy por uno Nomás que no paso Palabras Mira cómo le hago Mira más Te ganas del pastor Mucho divertido No, 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 no No, no, no Usted pide su taquiza Pochos Taquiza Acá tiene dinero Que escuchó aquí El anuncio del mundo Pega cero Así es Y le va a dar un servicio especial Teléfonos Le va a arreglar los limones Teléfono 956-983-2544 En Brownville, Texas Vamos, ahora sí ya 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 son las nueve No puede ser La una con veintiún minutos Don Alberto Muchas gracias Carlitos Gastón, gracias Ahorita vamos a degustar Los tamales que nos trajo Pochos Taquiza Carlitos Algo más que quieras agregar No, pues nada más del Arrímate, pelado Nada más a ver Gracias a todo el auditorio Verdad Y que no nos Que no nos dejen de la mano Que nos sigan escuchando Y a pesar de que Dejeron tamales hoy Por parte de pollos El día 2 También trae más tamales Ah, que no son estos No se va a escapar 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 Roberto Ok Roberto Ha sido un placer haber estado con ustedes Pero quiero decirles a ustedes que la próxima semana tenemos más novedades Muchas novedades para que nos acompañe y también queremos invitarlos para que participen En el programa porque usted Usted es parte de este programa Y nos daría mucho gusto Sus sugerencias Sus puntos de vista Que para nosotros es parte De El engrane Precisamente de este programa Muchas gracias Su servidor Huberto Castillo Les desea Un feliz fin de semana Gracias Huberto Gracias a todos los que nos estuvieron Observando y viendo Disculpen Por ahí hubo un problema técnico Pero igual manera El programa se está transmitiendo Ya lo vamos a compartir Gracias a todos Y cada uno de los que estuvieron viéndonos Mandando sus saludos Un saludo para todos ellos en general Para todos Gracias por sintonizarnos Los esperamos la próxima semana En otro programa Más de los noventas en vivo Aquí en esto que es la plataforma digital Más Pegasera Gracias Un saludo para todos ustedes Saludos para Marta Sánchez Y como te dije al principio Chistes no val Chistes no val Este programa fue dedicado a ti Que la sigas pasando bien En tu cumpleaños Chistes Y un saludo para Leobardo Porras Por ahí estaremos acompañándote El día de mañana El día de mañana Ok No voy a dejarme la melodía Que pidió el amiro Tocayo Ramiro Vázquez No la encontré en Tocayo Pero ahí va Como quieres el grupo tiempo Aquí está ¿Te acuerdas de aquel grupo tiempo? Es como no ¿Sí? Y como no A ver ¿De qué se acuerda el grupo tiempo? No, pues de tantas cosas Fue un grupo que Tantas cosas Creo que sacó poco O pocas grabaciones No fueron muchas Creo que son tres Por ahí próximamente Tenemos aquí la visita El Tocayo Para que nos cuente Del grupo tiempo Perfecto Del grupo toque Y del grupo errante ¿Te acuerdas? Errante Exactamente Estas son las situaciones Que forman parte De los pequeños Hoy van a estar Hoy van a estar Hoy van a estar la nueva generación Del Tocayo Ahora como grupo mojados Estarán en el mundo nuevo El 18 de febrero Así es El punto de las 8 de la noche Así es Yo quisiera dejarles como tarea Una pregunta a todo el auditorio Que amablemente nos escucha Para que ustedes Nos ayuden A descifrar Esta pregunta Y que la respuesta Venga en el siguiente programa En su momento Crítico Árgido De la música En Matamoros ¿Cuántos grupos Había en Matamoros Que estaban vigentes? Que estaban precisamente Dentro del orden ¿Cuántos fueron los grupos Que existieron en aquel tiempo? Cuando el auge Era En toda la extensión de la palabra ¿A quién en Matamoros? ¿Cuántos? ¿Cuántos más lo hicieron? ¿Cuántos lugares? No, no, no Nada más Un promedio Mencionar De los que estaban trabajando Claro que sí ¿De cuántos Se imagina usted Que había en ese momento Cuando el auge Estaba en su apogeo? Cuando Ángel Era un jovencito Ángale Cuando yo era un jovencito Todavía Allí en la plena obrera A la secundaria Por ahí en la tienda Ay, que viene con una obrera Salud para toda la obrera ¿Qué les parece la pregunta? Perfecto Donde Ángel Lo corre a su mamá Lo regañaba Porque estamos buscando música de rock Y pisteando ¿Cierto o no? Algo de eso Algo de eso Te puso rojo Te puso rojo Te puso rojo Te puso rojo Bueno, pero También el encargo Que le tenemos Para la próxima De aquí al 14 de febrero Es casi casi Como unos 15 días Si usted quiere ver De la gente Que está observando Y escuchando Quiere ver a Ángel Vestido de Cupido De querubín Que no voy a batallar mucho ¿Verdad? Que no voy a batallar mucho Deja su voto Y si son suficientes votos La producción va a decidir Si Ángel Se viste de Cupido De querubín Y va a ir Al baile del mundo nuevo O aquí Regalando discos ¿Sí? Y depende de ustedes Si votan para que él Se viste de Cupido Perfecto O sea, puro campañal No Este Chemita Mejor mando Chemita Es bueno para eso Chemita Un saludo para ti Nos vamos Ahora sí Nos vamos Regente Gracias por Gracias a Pochos Taquiza Gracias A los amigos De la América Al negocio De Eligio Por favor Faseba Faseba También Herrería Los dejamos Con el grupo Tiempo ¿Te acuerdas? Grupo Tiempo Si se acuerda No, tú Sí De aquellos tiempos Oye ¿No son hermanos ustedes? ¿Ahí anda o no? Pudimos haber sido Digo Por favor Por favor Ah Eso me la cuentas Como quiero ahorita A ver Vamos a comer Ahora sí invito a la comida yo Dígese Ahora sí invito a la comida ¿Qué les parece? Está como los pillitos De veras No Que no me digas Si se fue el café Se comió dos noches No, no, no Más un café ¿Qué dijo su candidato Mil? Yo no fui No, yo no hice nada Al solinazo ¿Cómo no? Fue el que nos fregó todos Bueno Vamos al grupo tiempo Se llama así Para nuestro tocayo Ramiro Vázquez Haga tocayo ¡Fuérate! Vale Chachita Ahí va Espérame un minuto Y vuelve el ritmo Un minuto Por el tiempo Vamos a ir Más un minuto Más un minuto Y... Más un minuto Bailen, gocen, esta cumbia para eso es, que alegría a la vida nos da, bailen, gocen, esta cumbia para eso es, que alegría a la vida nos da. Mañana puedo morir, lloviéndose, pero tu amor llevaré dentro de mi, mañana puedo morir, pero será solo mi cuerpo, yo tengo espíritu eterno, y con tu amor lo alimento, y en las altas dimensiones, se forman bellas canciones. Mañana puedo morir, lloviéndose, pero tu amor llevaré dentro de mi, mañana puedo morir, pero será solo mi cuerpo, yo tengo espíritu eterno, y con tu amor lo alimento, y en las altas dimensiones, se forman bellas canciones. Porque el amor nunca muere, porque el amor es eterno, porque el amor siempre está, más allá de espacio y tiempo. Porque el amor siempre está, más allá de espacio y tiempo. Porque el amor siempre está, menos mal, y en las altas dimensiones, se forman bellas canciones. Porque el amor siempre está, menos mal, y en las altas dimensiones, se forman bellas canciones. Y vuela, vuela, corazón Ha disfrutado de un banquete musical Te esperamos en la próxima Esto fue Mundo Pegasero Digan no a la sinfonola 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 Somos Una radio real Transmitiendo desde Guerrero 159 Zona Centro Matamoros, Tamaulipas, México La frontera más grupera Señal Digital Radio No, 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 no Vale Guardar, guardar, guardar ¿Ah?